Mejor que nosotros. ¿Tienes una derrota planeada para el viernes, Brock? Pues no sé si pudiéramos mancharlos. Ven aquí, Brock. Y tú, Jeremy. ¿Estoy en problema? Aún no. Quiero que hagas el gateo otra vez, pero quiero que ahora lo hagas mejor. ¿Qué? ¿Quieres que llegue a las 30? Puedes llegar a las 50. ¿Las 50? Llegaré a las 50 sin alguien en mi espalda. Tú harás con Jeremy en mi espalda, pero aunque no puedas, debes prometerme que dará algo mejor. Hecho. No, mejor. Ok. Vas a darme lo mejor. ¿Le voy a dar lo mejor? Ahora, otra cosa. Lo vas a hacer así. ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas y puedes llegar más lejos. Jeremy, a su espalda. Sujétate bien, Jeremy. ¿Eso es? Adelante, Brock. No bajes las rodillas, solo manos y pies. Eso es. Para la izquierda. Para la izquierda. ¿Qué? Un buen esfuerzo. Así, Brock. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es. No, no va a llegar. No va a llegar. Buen inicio. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Ya detente. Olvídalo. Eso es, Brock. Buen ritmo. No es posible. Está logrado. Así, Brock. Así. ¿Ya llegué a la 20? Olvídalo a la 20. Dámelo mejor. Continúa. Muy bien. No, no te detengas. Puedes dar más que eso. Lo he acabado. Estoy descansando. Tienes que avanzar. Continúa. No te rindas hasta que lo des todo. Eso es. Avanza. Avanza. Avanza, Brock. Sigue avanzando. Las rodillas arriba. Sigue avanzando. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Avanza, Brock. Así. 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 Avanza. Eso. No te rindas. Avanza. Sigue adelante. Que tus rodillas no toquen el piso. Así. Tu mejor esfuerzo. No te rindas. Tu mejor esfuerzo. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Sigue adelante. Sube las rodillas. Avanza. No te rindas hasta que lo des todo. Continúa, Brock. Así. 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 Avanza. Dame todo lo que tengas. Muy bien. Avanza. Mis brazos. No te rindas. Dame lo mejor. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Despertado. Sé que no puedo más. Se cocia con tu cuerpo. Que te dé más fuerza. Pero no te des prometido, Brock. Avanza. ¿Me escuchas? Avanza. Va muy bien. Sigue avanzando. No tenés por vencido. Avanza. Avanza. Duele. Ya sé que duele, pero avanza. Solo avanza. Entrégame el corazón. Treinta pasos más. Solo avanza, Brock. ¿Qué esperas? ¡Avanza! ¡Calma! Deja que queme. Mis brazos duelen. Sal, corazón. Solo avanza, Brock. Tú puedes. Tú puedes. ¡Avanza! El problema es lo mejor. Lo mejor. No te detengas. ¡Avanza! ¡No es tan duro! Solo avanza. ¡Tú puedes, Brock! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Avanza! Veinte pasos más. Veinte más. ¡Avanza, Brock! ¡Dame lo mejor! ¡No te rinas! ¡No! ¡Avanza! 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 ¡No te rinas! ¡No te rinas! ¡No te rinas! ¡Bro Keener! ¡No te rinas! Solo avanza. ¡No no avanza! ¡No te rinas, Brock! ¡No te eres convencido! ¡No! ¡No lo avanza! ¡No lo avanza! ¡Reineman, Brock! Tien más, búj máis. ¡Tien más! ¡Tien más! ¡Tien más! ¡Avanza! ¡No te ahorita! ¡Ja, corazón! ¡No jueles! ¡Cinco más! ¡Cinco más! ¡Cinco más! ¡Cinco más, Brock! ¡Cinco! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Cinco más, Brock! ¡Cinco más! ¡Riva, Brock! ¡Estás en el sube de fantasía! ¡Rock! ¡Eres el jugador más intuyente de mi equipo! ¡Si tú sales a trufar, ellos necesitan! ¡Dime qué puedes dar más de lo que has visto! ¡Cargaste un nombre de 70 kilogramos por todo el campo sobre tu espalda! ¡Rock! ¡Te necesito! ¡Yo te ofreciendo el don de liderazgo! ¡No lo desperdicies! ¡Entrenado! ¡Vuelvo contar contigo! ¡Andrés, ladrón! ¡Eso se ha hecho de mí! ¡Pero no se atendía! ¡No! 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 ¡No!